En una tanqueta de la policía fue trasladado desde el Palacio de la Justicia de Medellín hacia el aeropuerto Olaya Herrera, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, ex jefe de sicarios del extinto narcotraficante Pablo Escobar. Alias Popeye fue trasladado en un avión de la policía al aeropuerto de Valledupar y de allí a la cárcel La Tramacúa, donde permanecerá recluido mientras enfrenta el proceso por concierto para delinquir y extorsión agravada. Gracias por ver el video.